Muy buenos días a todas. Hoy os vamos a presentar la fliselina, porque es uno de los productos que se venden más en tienda. Hoy veremos el porqué. Fliselina, ¿para qué se utiliza y por qué la tenemos que utilizar? Bueno, pues hoy os voy a explicar para qué se utiliza fliselina. Muchas de vosotras venís a tienda buscando ese maravilloso artilugio, pegamento textil, que es la fliselina para no tener que coser dobladillos. Eso es, efectivamente. La fliselina se utiliza para no tener que coser dobladillos. Es súper efectiva, sobre todo en telas finas. Telas como visillos, para las cortinas se utiliza muchísimo, o telas como pantalones de lino o faldas muy finas, que no queremos que se note la puntada. Por lo tanto, la vamos a utilizar. Hoy os voy a explicar cómo se utiliza, cómo se pone, lo fácil que es, y por qué es uno de los artículos que se venden más en tienda. Bueno, os voy a enseñar, así bajito, tengo aquí una tela preparada, ¿vale? En la cual ya he puesto la fliselina. Vale, la fliselina viene en cajitas, os enseño. Hay de diferentes marcas, evidentemente. Nosotros, esta marca de Bilene, fliselina, es la que más nos gusta, ¿vale? Podemos encontrar de Gutterman, también como el pegamento textil, pero esta es la que más nos gusta aquí en Mercería el Torcal. Viene en una cajita, siempre suelen venir en una cajita de 10 metros, ¿vale? Que es súper efectiva, si vamos a hacer visillos y cortinas, ¿vale? Y si no tenemos el rollito, para hacer por lo menos 10 pantalones, nos va a dar para hacer. Entonces, este es el rollito, y si os fijáis, es como una entretela muy, muy finita. La diferencia es que esto es pegamento textil, quiere decir, al contacto con el calor se va a derretir, por lo tanto, no le puede dar el calor de la plancha directamente, porque si no, se quedaría pegada. De hecho, tengo que gastar cuidado, porque ahora mismo tengo la plancha encendida, ¿vale? Entonces, este pegamento finito se pondría en el filito de la prenda donde queremos ponerla, ¿vale? Yo he sacado aquí una muestrecita de tela y se pondría en el filo. Para el tema de las cortinas, por ejemplo, imagínate que en la cortina queremos hacerle el dobladillo y mucho más largo. No tenemos por qué cortar la cortina, porque imagínate que queremos cambiar después esas cortinas a otra habitación, a otra estancia de la casa, y después nos va a venir mejor otro largo. Entonces, lo vamos a utilizar, y si, por ejemplo, yo tengo que hacerlo por esta señal, pues yo voy a doblar la prenda por la señal que quiero, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, la fliselina, colocarla en el filito, es que me he cogido una tela que a lo mejor no la veis muy bien, pero voy a procurar ponerla en el filo, más o menos así, ¿vale? Y la pondré a la medida que yo quiera, ¿vale? Pasando simplemente la plancha con el calor, y evidentemente teniendo cuidado de no dañar la misma cortina, con un poquito que lo pasemos, desde luego ya tiene bastante la fliselina, ¿vale? Ya quedaría, ¿veis? Lo he pegado un poco solamente por el medio. Aquí está el trozo de fliselina, y aquí está la fliselina pegada. Tendríamos el dobladillo de nuestra cortina perfectamente hecho y sin coser una sola puntada. Fliselina, ¿por qué se utiliza tanto? Porque es maravillosa para no tener que dar puntadas en ciertas prendas en las cuales no queremos. E incluso para pantalones, por ejemplo, de niños que están en crecimiento y que sabéis que le sobra bastante largo, pues en vez de cortar ese pantalón y hacer un dobladillo normal, cogeríamos y le pondríamos la fliselina. Cuando el niño vaya creciendo, se va despegando y se va pegando de nuevo en la zona y en la parte donde queremos alargarlo. Vale, la fliselina, como he explicado, viene en cajitas de 10 metros de un ancho como de 3 centímetros. ¿Vale? Esta es la que más se utiliza. Pero la fliselina también viene en tejido. Se utiliza mucho para manualidades de password y se puede utilizar para cualquier, por ejemplo, bordado que necesitemos pegar a una prenda, pues esta fliselina viene con un papelito. Se pegaría, incluso en el papel se puede dibujar lo que se quiera, se despegaría y se pegaría a la prenda. Y quedan súper originales ya que no tenemos que utilizar ninguna clase de hilo y de puntada. Así que ya sabes, pruébalas en nuestras tierras.